Quiero decir, no había en abril el primer alivín, en segunda alivín la semana siguiente, 16 y 17 de abril, la primera de Benjamín es 2 y 3 de marzo, porque ya ha finalizado. No, 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 no. 16 y 17 de abril es semana santa. No, abril, no, no, no. ¿Y dónde estamos en semana santa? No. No, 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 no. es la semana anterior lo que no se juega es la semana santa que es el 23 esa semana no se juega pero la anterior sábado sí oyes es que si no tenéis que jugar durante la semana es igual yo no voy a jugar es decir la semana santa no pero saltamos la semana santa a ver benjamín primera dos o tres de abril no nos empezaba ya no vamos a ver alevines el 9 y el 10 empieza la primera la segunda el 17 la primera benjamín dos o tres de abril creo que no sé si no sé qué día es ya acabó la competición ya acabó ya acabaron la semana pasada no se puede empezar pero empezamos al final de este mes la 20 que día es la semana 20 si no lleva un mes